El discotec Génesis El discotec Génesis El discotec Génesis Y yo quiero escuchar la 혹ita de las mujeres Comenzamos Agárrense Porque esto viene Fuerte Mivimos Duro Baile quiero verte en la pista Duro A que el moreno no se resista Duro Vétele duro, dale duro Baila quiero verte en la pista Duro, pa' que el moreno no se resista Duro, aquí está sacoso de tu cuerpo Duro, vétele duro Dale, esta noche traje regreso todo por baile Pa' que las mujeres lo muevan a que les bailen Vétele candela, mami no me fallo Penea los disparos que tu madre te lo trae Y para la guerra, que lo bailes sola Y ella está en supervolumen a la consola Vétele la pista por la mente a la cola Vétele siempre con las flores que está rojo Duro, vétele duro Dale, juguina de las mujeres Hagamos el amor Mamé, mamé, yo quiero tenerte Mamé, mamé, yo quiero besarte Mamé, mamé, y no se te dice Hagamos sueños por Mamé, mamé, yo quiero tenerte Mamé, mamé, yo quiero besarte Mamé, mamé, yo quiero tenerte Mamé, mamé, yo quiero tenerte Mírame, siente en la visura La pasión que va yo por ti Siente en la vida de la duda De lo que siento por ti O sea, yo quiero tenerte Mamé, mamé, yo quiero tenerte Mamé, mamé, yo quiero tenerte para que ella cree, toma, toma, cállate que aquí está tu fuente, para lo que quieras hoy no toma de corriente, pero como si sobrecargas en la gente, porque te quedan hasta trabajar menos caliente, así que prevé y ponte la esquina, la que la haces conversando de verdad se esquira, si te llevo la tienda, que hacer mi vida, porque yo me quedo con la mera mera diva, conéctala, dale con ella, conéctala, conéctala, y luego apretala, conéctala, y luego apretala, conéctala, y luego apretala, y luego apretala, conéctala, y luego apretala, 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 ¡Gracias!